Novena del perdón, para alcanzar la gracia de saber perdonar, a San José María Escrivá de Balaguer, sexto día, para vencer las discordias familiares, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Reflexión. Palabra de San José María. La convivencia es posible cuando todos tratan de corregir las propias deficiencias y procuran pasar por encima de la falta de los demás. La paciencia es la que nos impulsa a ser comprensivos con los demás, persuadidos de que las almas, como el buen vino, se mejoran con el tiempo. El amor debe ser sacrificado, diario, hecho de mil detalles, de comprensión, de sacrificio, silencioso, de entrega que no se nota, de callar, no te arrepentirás nunca, de hablar muchas veces. Intención. Dios mío, tú sabes que me cuesta mucho disculpar en la vida familiar. La falta de consideración para conmigo, falta de atención, de respeto, de paciencia y de delicadeza, y sabes que me cuesta aún más admitir que también yo caigo en esas mismas faltas. Te pido ayuda para que con tu gracia y por la intercesión de San José María sea capaz de vencer la falsa autoestima y de vivir como nos pide San Pablo, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos unos a otros con caridad. Efesios 4.2 Líbrame, Señor, de la obsesión temeraria, de considerar que sólo yo tengo la razón, de la grosería, de la impaciencia ante pequeñas faltas, de las discusiones por cosas sin trascendencia. Te pido la caridad de saber callar, sonreír, hacer buena cara y pedir disculpas por mi exceso al corregir. Y si hubiera necesidad, te pido el espíritu heroico del perdón con que acogiste a Judas en el huerto, en la hora de la traición. Rezar la oración a San José María. Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen, otorgaste a San José María, sacerdote, gracias innumerable, escogiéndole como instrumento fidelísimo para fundar el Oputei, camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. Haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Concédeme por la intercesión de San José María el favor que te pido. Pídase. Así sea, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.